Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Yo soy Tomás Ripoy, del Hospital Soñácer de Palma de Mallorca. Conmigo, comodera Carlos Gómez, de Almería. Por temas de vuelos se retrasó un poco y llegará un poquito más tarde. Y la mesa que vamos a iniciar es resolviendo problemas clínicos comunes en pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca. Va a intentar hacer sesiones prácticas para resolver problemas que nos podemos encontrar en el día a día en los que nos dedicamos a la estimulación cardíaca. Y para ello contamos con cuatro ponentes. Deciros que podéis hacer preguntas a través de la aplicación móvil. Si tenéis vuestros móviles a través del código QR que encontraréis en el programa, pues lanzáis la pregunta que queráis. Nosotros la recibimos aquí en un iPad. Pero de todas maneras, al final de las sesiones, pues haremos un turno de preguntas donde también se puede preguntar lo que queráis a mano alzada de la forma tradicional. Y sin más, pues vamos a empezar la primera charla. La doctora Beatriz Teresa Moreno, del Hospital San Pedro de Logroño, que nos hablará sobre el electrocardiograma del paciente portador de un sistema de estimulación cardíaca, lo que es normal. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer al comité la invitación a estos cursos de congreso. Y sin más, voy a empezar la primera charla, que se titula el electro en el paciente portador de un sistema de estimulación cardíaca, lo que encontramos de manera normal. No existe conflicto de intereses. Y bueno, primero, una primera diapositiva simplemente para recordar, pues, cómo es el electro normal del ritmo intrínseco de un paciente. Y que los cambios electrocardiográficos inducidos por los dispositivos son dependientes de la cámara que estimulamos y de la posición que tiene el electrodo dentro de esa cámara. Como hallazgos electrocardiográficos en pacientes portadores de dispositivos, en caso de estimulación del marcapasos, lo primero que observamos en el trazado, lo primero que nos llama la atención, es una espiga de estimulación, seguida de un complejo, el de la onda P o el del QRS. La morfología de la onda P del ritmo puede parecerse o ser diferente a la onda P nativa del ritmo intrínseco del paciente. Y la morfología del QRS estimulado tendrá configuración de bloqueo de rama izquierda, como explicaremos después. Pues, negativa en derivaciones inferiores, positiva en 1, negativa en V1. Como decíamos, lo primero que nos encontramos en la estimulación por marcapasos es una imagen, una línea vertical, alta y estrecha, que denominamos espícula. Tiene una duración de unos dos milisegundos de duración y va seguida de la actividad eléctrica cardíaca. En el ejemplo de abajo podemos ver el paciente portador de marcapasos con la espícula, que puede ser de dos tipos. Nos podemos encontrar una espícula de gran tamaño o una espícula casi imperceptible, no en todas las derivaciones del electro y que depende de la manera en la que está programada el dispositivo. Si el dispositivo está programado de forma monopolar, el impulso fluye desde la punta del electrodo hasta la carcasa del dispositivo, lo que hace que tenga que recorrer todo el tórax, atravesar los fluidos, los tejidos corporales y, por lo tanto, esa distancia hace que la espícula tenga un tamaño mayor. En el caso de que el marcapasos esté programado en estimulación bipolar, en este caso los dos polos están en el mismo electrodo, uno en la punta y el otro cerca del anillo del electrodo. La energía fluye desde la punta hasta el anillo, la distancia que recorre es menor y, por esto, la espícula es de menor tamaño, a veces incluso casi imperceptible. Esto muchas veces en algunos ámbitos nos puede dar problemas y nos puede hacer pensar que el marcapasos no está funcionando bien. Se ha saltado una diapositiva. Para facilitar el uso de los marcapasos sigue un código de cinco letras estándar que nos da la denominación del modo de estimulación del marcapasos. Son cinco letras. La primera letra indica la cámara estimulada, la segunda letra la cámara detectada, la tercera letra es la respuesta ante la detección de un estímulo intrínseco o un ritmo intrínseco del paciente, o bien se inhibe o bien se activa un trigger, tiene respuesta dual o no tiene ninguna respuesta. La cuarta es la modulación de la frecuencia, la capacidad que tiene el sensor de activar frecuencia cardíaca o no en el marcapasos dependiendo de la actividad metabólica del paciente, puede estar activada, se reactiva o no estar activada. Y la quinta letra nos indica la estimulación multisitio, que definimos como la estimulación multisitio como diferentes puntos de estimulación dentro de la misma cámara cardíaca. Puede estar en aurícula, en ventrícula, en ventrículo, no estar en ninguno o tener estimulación multisitio en ambas cámaras. Por lo tanto, y siguiendo este código de cinco letras, tenemos varios modos de estimulación, modo VVI, AI, DDD, cada uno de ellos con una morfología diferente en el electro que vamos a explicar ahora con ejemplos. Dentro de un paciente estimulado por un marcapasos podemos encontrar ritmo intrínseco, estimulación auricular, en pacientes que estén programados en AI o AIR, pacientes que tienen la función del nodo AV conservada y lo que tienen es disfunción del nodo sinusal, estimulación ventricular, que utilizamos en pacientes que tienen alterado el nodo AV y que además tienen cámaras auriculares que no son estimulables, bien porque están en fibrilación auricular o porque están en flúter. En este caso encontraríamos los modos VVI, VVR y VDD. Estimulación secuencial auriculoventricular o bicameral, en el que incluiríamos el modo DDD y DDDR, la estimulación biventricular y la estimulación gisiana, que daremos simplemente una pincelada porque también cada vez se está viendo más y lo tenemos que comentar como si fuera un patrón normal de marcapasos. Todos los marcapasos actuales detectan la actividad intrínseca y estimulan el corazón solo cuando la frecuencia cardíaca intrínseca cae por debajo de la frecuencia de estimulación programada. De esta manera podemos encontrar en la misma tira del paciente, en el mismo electro del paciente, tanto ritmos estimulados, capturados por el marcapasos, como ritmo intrínseco. Incluso es posible ver simplemente el ritmo intrínseco del paciente y esto en algunas situaciones nos puede hacer pensar que el marcapasos está disfuncionando porque no hay captura o que no hay ritmo de marcapasos. En este caso lo podemos comprobar colocando un imán en la carcasa del marcapasos, que lo que hace es inhibir el circuito descensado, lo deshabilita y cambia el modo de programación del marcapasos a un modo asíncrono. De manera que la estimulación queda fija en la cámara que estimula el electrodo, ya sea aurícula, ventrícula o en ambas. Este modo de frecuencia fijo depende de cada casa comercial. La frecuencia está determinada según el tipo de marcapasos y además nos da una pista o nos permite saber la vida o la cantidad de batería que le quedaría al marcapasos sin necesidad de tener un programador, ya que cada casa de marcapasos, dependiendo de la frecuencia imán, nos puede decir si el marcapasos está en fin de vida, en fase de recambio o si está en buen estado. En este caso, os he traído una tira de un paciente que está programado en modo VBI. Lo que se ve es la captura ventricular del marcapasos a una frecuencia de 70 latidos por minuto y cuando colocamos el imán en la carcasa, lo que hace es cambiar a modo asíncrono y empieza a estimular en V00 a 100 latidos por minuto. En este otro caso, es un paciente en ritmo intrínseco, una fibrilación auricular, en la que no vemos ritmo de marcapasos, que podemos tener la duda de si el marcapasos está funcionando o no. En este caso es porque el ritmo intrínseco es mayor en frecuencia cardíaca que la frecuencia programada por el dispositivo. Y al colocar el imán sobre la carcasa, lo que hace es empezar a estimular a 100 latidos por minuto. En cuanto a la estimulación auricular, aparece en el electro como un solo estímulo de marcapasos seguido de una onda P. La morfología depende de la ubicación del cable auricular. Puede ser normal, diminuta, bifásica, negativa. Suele ser ondas P positivas en cara inferior en D1 y en AVL. Puede haber captura del 100% o puede ser intermitente si el marcapasos se encuentra programado en modo de manda. De manera que podemos observar ondas P intrínsecas del paciente y ondas P estimulada. En este caso vemos la radiografía de la paciente, que tiene el electrodo auricular alojado en aurícula derecha alta y lo que se ve es la estímula del marcapasos seguida de la onda P estimulada y posteriormente ritmo intrínseco de la paciente. No hay captura ventricular porque es el ritmo propio de la paciente. En cuanto a la estimulación ventricular, aparece en el electro como una espiga de marcapasos seguida de un complejo QRS ancho. Como el electrodo habitualmente lo ubicamos en ápex de ventrículo derecho, la configuración que aparece del QRS es de bloqueo de rama izquierda. En este caso, el paciente tiene un electrodo en ápex de ventrículo derecho y lo que objetivamos es un QRS ancho, más de 120 milisegundos, con fuerzas negativas en V1, en cara inferior y con fuerzas positivas en 1 y en AVL. Este sería el electro típico del paciente programado en modo UVI. En el caso de pacientes con estimulación también monocameral, pero programados en modo VDD, que solo tenemos estimulación en la cámara ventricular, pero podemos tener sensado en la aurícula para mantener una cierta sincronía auriculo-ventricular. En este caso, lo que vemos es espícula de marcapasos por delante del QRS con la misma morfología que habíamos descrito antes, en bloqueo de rama izquierda, pero con ondas P intrínsecas del paciente. En este caso, cada vez se está utilizando menos este dispositivo, ya lo sabemos, porque cuando la frecuencia auricular disminuye por debajo de la frecuencia programada, prácticamente el marcapaso se comporta como un UVI. En cuanto a la estimulación secuencial auriculo-ventricular o bicameral, aparece en el electro como una espiga de marcapasos antes de la onda P de complejo QRS. El electrodo, como habíamos comentado, habitualmente se coloca en ápex de ventrículo derecho y la morfología del QRS es la que habíamos descrito previamente. En este caso, vemos el electrodo del paciente con espigas previas a la onda P estimulada y espigas previas al QRS estimulado. En este caso, además, también podemos ver extrasistolia ventricular, que se incluye dentro de la frecuencia del marcapasos, es el ritmo intrínseco del paciente en forma de extrasistolia ventricular monomorfa. En caso de colocación del electrodo en tracto de salida del ventrículo derecho, persiste el patrón de bloqueo de rama izquierda, aunque el QRS aparece más estrecho y el eje es variable dependiendo de la altura del septo a la que se implanta el electrodo. En el caso de un septo ventricular alto, la despolarización se dirige desde tracto de salida a la pared inferior y genera un QRS positivo en las derivaciones inferiores. Si se colocan a nivel bajo en el septo, la despolarización se dirige de la porción inferior del septo al tracto de salida, pero existe un pequeño componente que se dirige hacia el ápex, lo que genera una onda R en derivaciones inferiores y la amplitud de la onda R será proporcional a la altura en la que esté colocado el electrodo en el septo. En este caso vemos a la paciente que tiene un dispositivo DDD, dos cámaras, aurícula y ventrículo, y está colocado en septo y si lo podéis objetivar en el registro de abajo, los QRS son más estrechos y además llama la atención sobre todo el QRS que se objetiva en AVL, lo que nos daría la pista de que el marcapasos está colocado sin tener la radiografía en tracto de salida. Existen cuatro posibilidades en pacientes portadores de marcapasos DDD, que exista estimulación atrial y estimulación ventricular, como es el primer caso, con dos espículas previas a la onda P y al QRS, que exista detección atrial y estimulación ventricular, con onda P intrínseca propia del paciente y QRS estimulado, estimulación atrial y detección ventricular, con onda P estimulada, espiga previa a la onda P y ritmo intrínseco ventricular del paciente, y que haya detección atrial y ventricular, en el cuyo caso no vamos a objetivar ninguna espiga, porque el marcapasos está inhibido al estar la frecuencia del paciente por encima de la frecuencia programada por el dispositivo. Otro de los hallazgos que podemos encontrar son los latidos de fusión o de pseudofisión en el ritmo intrínseco del paciente y ritmo estimulado. Es el caso en el que el ritmo del paciente está muy próximo a la frecuencia programada en la estimulación del marcapasos, es lo que nos da QRS a medio camino entre el QRS estimulado y el QRS del paciente, como puede ser el que objetivamos en el circulito. Hablaremos un poquito de la estimulación biventricular, ya conocidísima terapia de resincronización cardíaca. En este caso tenemos tres electrodos, aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, al que llegamos a través de seno coronario. La estimulación ventricular se produce desde ventrículo derecho y desde ventrículo izquierdo, y el QRS resultante es la suma de las dos fuerzas de desporalización de ambos electrodos. La estimulación ventricular izquierda se produce simultáneamente o antes de la estimulación ventricular derecha para conseguir una sincronización de ambos ventrículos, con la dirección del impulso de izquierda a derecha, que provoca una onda negativa en la derivación 1. En V5 y V6 se muestra, además, con frecuencia complejos QS, y además lo que llama la atención en la estimulación es una onda de realta en V1, lo que nos indica la estimulación de la parte izquierda ventricular. En este caso tenemos un paciente portador de un dispositivo de resincronización cardíaca, en el que se objetiva el electrodo en aurícula derecha, el electrodo en ápex de ventrículo derecho, y el electrodo colocado en una vena posterolateral a través de seno coronario. En este caso, como habíamos dicho, llama la atención que el QRS es más estrecho que el habitual, que se genera con estimulación en ápex de ventrículo derecho, y que tenemos una onda R alta en V1 y un QS en 1 y en AVL. Y simplemente una pequeña pincelada sobre la estimulación quisiana, que es un tema cada vez más en boa y que seguramente lo vamos a encontrar dentro de nada en los electros de pacientes portadores de dispositivos de forma más frecuente. Por ahora es una estimulación ventricular alternativa, que resulta más fisiológica para el paciente. Como inconveniente es que la técnica es más compleja, precisa una curva de aprendizaje mayor para ubicar el electrodo en la región del GIS. Además, se necesitan también dispositivos de mayor longevidad, porque normalmente hay un mayor consumo energético, ya que los umbrales en estas zonas suelen ser más elevados. Y el electro puede presentar un QRS muy similar al ritmo intrínseco sinusal propio del paciente. En este caso tenemos las dos radiografías con el electrodo colocado en el GIS. Y este es el electro que generaría con un ritmo sinusal, un QRS mucho más estrecho con un eje similar al del paciente y al del ritmo sinusal normal. En este caso se puede utilizar como una alternativa a la terapia de resincronización. Si observáis un bloqueo de rama izquierda y un electroestimulado por un electrodo selectivo en GIS, muchísimo más estrecho, muchísimo más fisiológico, lo que nos podría dar una posibilidad de resincronizar a pacientes en los que no podemos colocar de forma convencional el electrodo en ventrícula izquierda. Y esto era todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beatriz. Pasamos a la siguiente ponente, la doctora Marta Pombo, actualmente en el Hospital Universitario de Árabe, en Vitoria, que nos va a hablar sobre cuidados postimplante, recomendaciones sobre ejercicio, conducción y hitos de vida en portadores de dispositivos de estimulación cardíaca. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador la invitación a participar en esta mesa, en la que yo voy a hablar sobre los cuidados postimplante en el paciente portador de marcapasos. Sabemos que la estimulación cardíaca mejora la calidad de vida en nuestros pacientes, disminuye la sintomatología atribuible a bradiarritmias severas, y además, en determinados rastornos del ritmo, como en el bloqueo AV, puede disminuir la mortalidad. Ahora, mientras el implante, muchas veces el paciente nos muestra su inquietud sobre ciertos aspectos y nos pregunta si puede llevar una vida normal y desde cuándo, qué aparatos puede utilizar en casa, en el trabajo, en la calle, si puede hacer ejercicio, si puede viajar, montar en avión, si es posible la exposición al sol y a las grandes alturas, y si puede conducir y desde cuándo. Bueno, pues en los próximos minutos intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Bien, el paciente portador de marcapasos puede llevar una vida normal desde el principio, ahora bien, desde los primeros días o meses o semanas posimplante, tiene que tener cuidado con los movimientos del brazo para evitar la dislocación de los electrodos, tiene que realizar cuidados de la herida quirúrgica, mantener la herida seca, realizar las curas según el protocolo del centro y acudir a la retirada de puntos tal y como se le indica. Hay que indicar al paciente que no debe manipular el generador, no debe girarlo debajo de la piel, no debe colocarse tiras o cintas de mochilas o bolsos sobre el generador y no debe llevar prendas que opriman el dispositivo. La dieta del paciente debe ser la acorde a su cardiopatía y sus factores de riesgo, no tiene que llevar una dieta específica por ser portador de marcapasos y además tiene que llevar su medicación habitual sin restricciones. Con respecto a las actividades del tiempo libre, debe evitar las exposiciones prolongadas al sol por el riesgo de quemadura, puede viajar en cualquier modo de locomoción, aunque siempre hay que insistirle en que debe llevar la tarjeta europea para poder interrogar el dispositivo en cualquier centro al que vaya. Puede exponerse a las grandes alturas, puede hacer submarinismo, aunque se recomienda que no baje a mayor profundidad de los 30 metros y puede casar o dedicarse a la casa o al tiro siempre que no apoye la culata del arma en la zona del generador. Se pueden tener relaciones sexuales con normalidad y la persona, la mujer portadora de marcapasos, puede quedarse embarazada sin problema. Con respecto al ejercicio, el deporte como actividad recreativa, realmente no hay restricciones, salvo aquellos deportes de contacto que puedan dañar el dispositivo, como pueden ser las artes marciales, el fútbol o el baloncesto. Y en relación a los deportes de competición, en realidad, el marcapasos no impide la práctica de deportes competitivos. Ahora bien, puede haber una serie de factores que sí que modulan o limitan, ciertamente, la actividad deportiva, como puede ser la presencia de una cardiopatía estructural, la presencia de síntomas desarrollados con el ejercicio, el nivel de dependencia del marcapasos y el riesgo de dañar al generador que llevan implícitos ciertos deportes. En el año 2015, las sociedades americanas de la AJA y la ACC publican este documento sobre la práctica de deporte de competición en pacientes con alteraciones cardiovasculares y también se habla de los pacientes portadores de dispositivos. Y lo que nos dicen en este documento es que, en realidad, está aprobada la práctica de deportes de competición en portadores de marcapasos, salvo aquellos, lógicamente, que tienen una cardiopatía estructural o sintomatología limitante, con una indicación clase 1. En pacientes dependientes, como hemos comentado previamente, habría que evitar los deportes de contacto que puedan dañar al generador por riesgo de colisión. Y los pacientes no dependientes pueden participar en deportes de contacto siempre que entiendan, que se les explique y que entiendan y acepten los riesgos. Yo recuerdo un paciente que teníamos en el Costa del Sol, un chico de 15 años, con un trastorno de conducción intraventricular muy severo, con bra de arritmias significativas y que jugaba al baloncesto de forma federada. Se le explicaron los riesgos y, aun así, el paciente decidió seguir. Y, bueno, creo que de momento sigue bien y su marcapasos es bien y creo que él también. Deberían considerarse los equipos de protección para deportes de contacto de riesgo por el riesgo de dañar al dispositivo. Y, con respecto a los desfibriladores, los deportistas portadores de DAI pueden participar en deportes de competición siempre que sean de clase 1A, que ahora veremos a qué nos referimos, y después de tres meses libres de eventos, libres de descargas y de arritmias significativas. Y luego la participación en deportes de mayor intensidad se debe pactar con el paciente. Él tiene que entender los riesgos, tanto de choques apropiados como inapropiados, y también el riesgo de dañar el dispositivo. Los deportes de competición se pueden clasificar en función de la carga estática y dinámica, de la intensidad de la carga, y los del grupo 1A al que nos hemos referido con los dispositivos de desfibrilación son aquellos deportes con una carga dinámica baja y carga estática también baja, que son el golf, los bolos, el billar, el tiro, el yoga y el críquet. Estos serían los que, en principio, estarían aceptados en pacientes con desfibrilador. Vamos a hablar brevemente también de las interferencias electromagnéticas, porque el paciente nos puede preguntar qué aparatos puede usar y puede no usar. En realidad, las interferencias electromagnéticas son señales eléctricas que no son fisiológicas y que pueden afectar a la función del dispositivo. Hay que tener en cuenta que todos los dispositivos implantables en realidad actúan como detectores de señales, de señales intracardíacas, y, por tanto, están sujetos a interferencias de distintos campos electromagnéticos. Los campos pueden clasificarse en función de la frecuencia y de la longitud de onda. Hay campos de muy baja frecuencia, por debajo de 30 kHz, y campos de alta frecuencia, por encima de 30 kHz, que son los campos de radiofrecuencia. Bien, la mayor parte de los campos electromagnéticos a los que estamos sometidos en nuestra vida habitual son los de baja frecuencia, con una frecuencia en torno a 50-60 Hz, y son las líneas eléctricas habituales y la mayor parte de los electrodomésticos. Sin embargo, los de radiofrecuencia corresponderían a los campos emitidos por los dispositivos de Bluetooth, las redes inalámbricas locales, los microondas y los móviles. Bien, ¿y de qué va a depender de que la interferencia electromagnética afecte a nuestro paciente o a nuestro marcapasos o no? Pues bien, va a depender de la intensidad del campo y de la duración. Cuanto más tiempo esté el paciente expuesto a la interferencia, lógicamente, más le afectará. Va a depender también de la distancia a la que se encuentre la fuente de la interferencia. Va a depender de la frecuencia y la forma de la onda de la señal, de la orientación física del marcapasos, del tipo de sistema de marcapasos, el electrodo, los sistemas monopolares están más expuestos a las interferencias electromagnéticas que los sistemas bipolares y también los sistemas bicamerales son más sensibles que los monocamerales. ¿Por qué? Porque los electrodos en realidad actúan como antenas, entonces, si tenemos dos cables, pues estarán más expuestos a las interferencias. Y luego también va a depender de cómo tengamos programado el marcapasos, de cómo esté programada la sensibilidad. Si programamos a un marcapasos y lo hacemos muy sensible, pues lógicamente estará más expuesto que si es menos sensible. Y luego también va a depender del modo de respuesta, si está programado en disparado, inhibido o asíncrono. Bien, los efectos globales de las interferencias en los marcapasos pues pueden ser un aumento en la densidad de corriente, puede ser un calentamiento del dispositivo, puede ser una alteración en el circuito electrónico y también una alteración en el circuito de sensado, en la capacidad de sensado. Pues bien, refiriéndonos a esta última, si un campo eléctrico afecta a un electrodo ventricular, pues lo que ocurrirá es un sobresensado y una inhibición de la estimulación. Es decir, el marcapasos se interpreta como que hay una señal que identifica como intrínseca y se inhibe. Si el sobresensado afecta al electrodo auricular, pueden ocurrir dos cosas en función de que esté activado o no el cambio de modo. Si el cambio de modo está activado, pues, por ejemplo, de un modo DDD, pasaremos al DDI, con el consiguiente cambio inapropiado de modo y disincronía aurículo ventricular, porque el marcapasos, el electrodo ventricular, ignorará la actividad de la aurícula. Si el cambio de modo no está activado, el ventrículo seguirá la aurícula a frecuencias rápidas y el paciente se pondrá a unas frecuencias inapropiadamente elevadas. Si el paciente es sometido a un campo magnético potente, normalmente lo que ocurre con el mascapasos es que funciona en modo asíncrono, es decir, desoyendo o sin escuchar la actividad intrínseca del paciente. Los efectos de las interferencias en los pacientes comportadores de desfibrilador son la detección de falsas TV, de arritmias ventriculares, con las consiguientes descargas inapropiadas, y si se ven sometidos a un campo magnético, pues, en principio, se desactivarán las terapias antitaquicardia. Sin embargo, los marcapasos tienen una serie de dispositivos, una serie de medidas de protección para evitar la afectación por interferencias electromagnéticas. La propia quear casa metálica actúa como protectora, tiene la pega de que, en realidad, no cubre la zona de la conexión de los electrodos, pero impide la entrada de las interferencias en el generador. Los marcapasos, además, disponen de diodos Zener, que actúan como reguladores de tensión, limitan el voltaje de entrada, tienen filtros en el circuito de sensado, que permiten el paso de unas determinadas frecuencias de 10 a 100 hercios, evitan la entrada de frecuencias altas o muy altas. También los sistemas de detección de ruido, que permiten la estimulación en asíncrono, y un circuito magnético que se activa ante la presencia de un campo magnético y rechaza las ondas que proceden de este campo. Con todo ello, hay que decir que las interferencias extra hospitalarias son realmente muy raras. Son raras, generalmente son predecibles y además se pueden evitar o controlar, de forma que al paciente hay que decirle que se pueden utilizar todo tipo de electrodomésticos siempre y cuando los aparatos estén en buen estado de conservación, la toma de tierra sea adecuada y no estén colocados encima del generador, lógicamente. Se pueden utilizar mandos a distancia tanto de electrodomésticos como de puertas, garajes, televisión, radio, auriculares inalámbricos a más de 3 centímetros del dispositivo, equipos estéreos o sistemas audiovisuales similares, PCs, sistemas de redes inalámbricas, faxes, fotocopiadoras, impresoras, etc. Si se va a manipular una lámpara o un aparato conectado a la red eléctrica, habría que desconectar o bien la red general o bien el aparato. El teléfono móvil puede utilizarse, pero siempre se recomienda que se utilice por el lado contrario al que está implantado el dispositivo y además no debe guardarse en el bolsillo próximo al del generador. Los inalámbricos y los fijos, en cambio, son seguros. Con respecto al material de jardinería, en realidad no hay restricciones, lo que pasa es que hay que tener cuidado con las cortadoras de césped que pueden provocar miopotenciales que a veces inhiben al marcapasos y también pueden activar los biosensores, sobre todo los cristales piezoeléctricos y aumentar la frecuencia del dispositivo. Hay que evitar las mantas eléctricas, los colchones, las sillas magnéticas, las balanzas de medida de masa corporal. En la calle, en realidad se pueden utilizar los sistemas antirrobos, hay que pasar normalmente, se puede pasar normalmente, aunque no se debe el paciente a apoyar ni detenerse, los detectores de metales en bancos y aeropuertos lo mismo, aunque conviene enseñar la tarjeta europea y normalmente se evita el paso a través de ellos, las antenas repetidoras de telefonía móvil deben estar a más de dos metros, los radares en general no producen interferencias y no se deben manipular elementos del coche con el coche encendido y el capó abierto. En el ambiente laboral sí que hay ciertos ambientes y ciertos contextos que deben evitarse, como son las emisoras de radar, de radiodifusión o televisión potentes de más de 75 vatios. Habría que evitar también los generadores o motores eléctricos o magnéticos potentes, las centrales o subestaciones generadores de energía eléctrica y las líneas de alta tensión, transformadores eléctricos de alta potencia y los hornos industriales de inducción. Todos estos son contextos laborales que debería evitar el paciente portador de marcapasos. Bien, con respecto a la conducción, siguiendo las directrices europeas y basándose en un informe del Grupo Europeo de Conducción y Enfermedades Cardiovasculares, se ha publicado recientemente una orden ministerial que lo que hace es modificar el anexo 4 del Reglamento General de Conductores. Y este documento lo que hace es establecer los requisitos para la conducción en pacientes con enfermedades cardiovasculares y también se incluyen los pacientes con dispositivos. Este documento lo que hace es más restrictivo la conducción en el Grupo 2, que correspondería a vehículos comerciales, a la conducción como actividad profesional, que al Grupo 1, que serían vehículos privados, los turismos y las motocicletas. Entonces, en el paciente portador de marcapasos se reduce a dos semanas el periodo para conducir tras el implante en el caso de vehículos privados. Y en el caso de vehículos comerciales, pues se reduce a cuatro semanas el periodo para poder conducir después del implante. En el caso de los desfibriladores, se permite la conducción dos semanas después del implante siempre que el implante se haya realizado por prevención primaria y tres meses cuando se haya realizado por prevención secundaria, siempre que en esos tres meses no haya habido ni descargas ni arritmias significativas. Y los pacientes portadores de desfibriladores implantables no pueden conducir vehículos profesionales. Bien, y como conclusiones, yo diría que los pacientes portadores de marcapasos pueden y deben hacer una vida normal, pueden practicar todo tipo de deportes excepto los de contacto por el riesgo de daño del dispositivo, pueden viajar en cualquier medio de locomoción portando siempre la tarjeta europea, las interferencias electromagnéticas son excepcionales en el medio extra hospitalario y se reducen los tiempos para conducir tras el implante. Esta es la guía del paciente portador de marcapasos que damos a todos nuestros pacientes y que les puede ser útil para ver lo que pueden y no pueden hacer y esto era todo. Y como estamos próximos al día de la mujer trabajadora, pues me ha parecido propio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pombo. A continuación, la doctora María José Sancho Tello del Hospital La Fe nos va a hablar del paciente portador de dispositivos que se va a someter a una resonancia magnética y cuáles son las recomendaciones actuales. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer el haberme invitado a participar en este curso y sin más dilación vamos a dar paso a lo que tenemos que hablar. No hay conflicto de intereses referente a esta presentación y deberíamos empezar resaltando que el número de implantes de dispositivos de estimulación cardíaca crece anualmente y que fundamentalmente se implantan en gente mayor de 60 años. El valor diagnóstico de la resonancia magnética es incuestionable para la caracterización de tejidos blandos con una gran resolución espacial y temporal y a su vez sin radiación ionizante ni necesidad de contrastes iodados. Todo ello la convierte en el procedimiento ideal para el control evolutivo de determinadas lesiones y también para la evaluación de pacientes con arritmias en cuanto a determinación de función cardíaca, identificación de escaras fibróticas y depósitos grasos. Así, con todo ello, la probabilidad de que se indique una resonancia magnética en un paciente portador de dispositivo a lo largo de su vida puede alcanzar del 50 al 75%. Pero, las mismas características que lo hacen un medio ideal para diagnóstico son las mismas que en un principio contraindicaron su utilización en pacientes con dispositivos. Debido a la descripción de eventos adversos muy desfavorables, se describieron inicialmente siete muertes en pacientes portadores de dispositivos sometidos a resonancia magnética, pero sin un control y sin que los profesionales estuvieran advertidos de estos riesgos. Las causas y las posibles interferencias, así como sus efectos en el paciente y en el dispositivo, vienen descritas en esta diapositiva. Sabemos que la resonancia incluye un campo magnético estático potente que va a dar lugar a la posibilidad de fuerza, torsión, vibración o respuesta impredecible del sensor magnético. Que en el dispositivo y en el paciente puede dar lugar a daño del tejido circundante, dislocación de la sonda, daño del dispositivo, molestias para el paciente o cambios en el electrocardiograma. El gradiente magnético también empleado en la resonancia magnética va a dar lugar a un voltaje inducido que puede desencadenar arritmias graves, estimulación acelerada, infra o sobredetección, lo cual puede dar a inhibición de la estimulación y daño de la integridad mecánica del dispositivo y los cables. El campo modulado de radiofrecuencia va a dar lugar a un calentamiento en la punta del electrodo que puede llegar a causar daño tisular, pérdida de captura o detección, cambios de umbral, molestias en el paciente y arritmias graves y la posibilidad del resete eléctrico. Y luego existe un efecto combinado que puede llegar a provocar una disfunción del dispositivo conduciendo a fallo de terapia, cambio de modo de estimulación, resete eléctrico, almacenamiento de diagnósticos equivocados y daño permanente del dispositivo y sondas. Bien, estos son los efectos potenciales y por los que llegaron a producirse muerte en los periodos iniciales del empleo de la resonancia magnética en pacientes con dispositivos por lo que inicialmente estaba formalmente contraindicada. Dado que es un método diagnóstico ideal como hemos referido y que la probabilidad de indicar una resonancia en pacientes portadores es muy elevada, a la par que estaba contraindicada, se empezaron a publicar diferentes series de pacientes con dispositivos, por supuesto no condicionales, sometidos a resonancia magnética de una forma controlada y siguiendo protocolos de seguridad en los que, a pesar de las posibilidades de daño, el daño real fue escaso. A la par, las diferentes empresas empezaron a cambiar el diseño de marcapasos, desfibriladores y sondas para intentar conseguir la etiqueta de dispositivo MR condicional o MR seguro. Vamos a ver lo que significa esto. Un dispositivo MR condicional es aquel que ha demostrado que en un entorno de resonancia magnética con determinadas condiciones específicas no es peligroso y las condiciones específicas incluyen la localización de la resonancia y del dispositivo, la potencia de la resonancia, el gradiente, la tasa de absorción específica y el campo variable de radiofrecuencia. En este sentido, se publicaron trabajos aleatorizados de pacientes con dispositivos que pretendían y que tenían la etiqueta de MR condicional y se vieron que los efectos adversos eran muy escasos. ¿Y qué es un dispositivo MR no condicional? Pues todos los que no son MR condicionales. ¿Y qué es un MR seguro? Pues un dispositivo que en cualquier circunstancia y bajo cualquier característica de la resonancia va a ser seguro. De estos no existe ninguno en el momento actual. Hay que tener presente que un dispositivo o un sistema MR condicional incluye generador o dispositivo MR condicional, sonda electrodo MR condicional del mismo fabricante implantados en un paciente sin contraindicaciones y sin ningún otro elemento implantado en el paciente. ¿Qué cambios se incluyeron para hacer los dispositivos MR condicionales? Pues se intentó un mayor control sobre el circuito de láminas de los sensores magnéticos cambiándolo a sensores HAL, mejor protección frente a interferencias añadiendo filtros, modificación de circuitos para evitar estimulación no deseada, programas específicos incluidos para la realización de resonancia, mejor diseño de sondas para evitar calentamiento por radiofrecuencia y la incorporación de un menor material y elementos ferromagnéticos. Esto es un listado de diferentes dispositivos que han obtenido la etiqueta MR condicional por la FDA hasta 2016, decir que cada día se incorporan nuevos dispositivos, aquí por ejemplo no figura Vitatron, los marcapasos Vitatron actuales ya tienen el cuño de MR condicional e insisto en que un sistema MR condicional incluye sondas y electrodos del mismo fabricante sin ningún otro elemento implantado y en un paciente que nos reúna contraindicaciones. Bien, con todo esto se va acumulando evidencia científica y ya en las guías de estimulación de 2013 cuando hasta entonces estaba formalmente contraindicada la realización de una resonancia magnética ya se incluye un esquema un algoritmo de poder realizar de cómo poder realizar una resonancia magnética con cierta seguridad tanto en pacientes con dispositivos MR condicionales como con dispositivos no MR condicionales. En 2017 se publican dos documentos de consenso que a mí que me han parecido bastante interesante comentarlos aquí como es el documento de las asociaciones americanas y asiáticas de arritmias de radiología y de oncología y el documento de consenso alemán entre las sociedades de radiología y cardiología y cardiología alemanas. Ya se dan unos algoritmos para poder realizar resonancia magnética en pacientes tanto con dispositivos y con sistemas MR condicionales como MR no condicionales a extraídos del análisis de toda la evidencia disponible hasta el momento. Este sería el esquema que se propone para los dispositivos MR condicionales teniendo en mente lo que es un sistema MR condicional y en primer lugar hay que considerar si el tiempo del implante es razonable. Se establece un tiempo de implante superior a seis semanas aunque después de los resultados del registro MagnaSafe que se publicó también en el año 2017 se establece que puede ser puede adelantarse puede haber un tiempo más precoz si el paciente así lo requiere y es imprescindible. En estos casos hay que seguir el protocolo siempre hay que elaborar un protocolo estándar propio del centro y hay que seguir las recomendaciones del fabricante y en todos los casos tener al paciente durante la resonancia monitorizado con ECG pulsioximetría y tensión arterial y por supuesto comunicación con el paciente. Hay que tener en cuenta que un sistema MR condicional no excluye el control del dispositivo antes, durante y después de la resonancia. Hay que tener siempre disponible un experto en programación y hay que tener siempre material de reanimación cardiopulmonar. En cuanto a los sistemas no condicionales en primer lugar hay que establecer el riesgo-beneficio el riesgo hay que establecerlo en función de las características del paciente de las características de la resonancia y de las características del dispositivo. No es lo mismo un paciente con un desfibrilador con cardiopatía estructural que un paciente con un resicronizador que un paciente con un marcapaso sin cardiopatía estructural. Una vez establecido el riesgo-beneficio hay que tener diseñado el protocolo de actuación propio de cada centro y siempre hay que trabajar en colaboración tanto el médico responsable de la unidad de seguimiento y control de dispositivos con el médico radiólogo y con o con el técnico radiólogo y con el médico que indica la exploración. Es fundamental establecer el riesgo-beneficio y en función de ello actuar. Si el paciente es marcapaso dependiente habrá que ser más estrictos y siempre programar el dispositivo en un sistema que asegure la estimulación es decir en modos asincrónicos y siempre con control de pulsioximetría tensión arterial y electrocardiograma y comunicación con el paciente mientras está en la resonancia y tener el electrofisiólogo encargado de la programación del dispositivo muy cercano. Si el paciente no es dependiente perdón si el paciente no es dependiente este control la programación será en modo inhibición será 0-0-0 o de 0 según los tipos de dispositivo y el control podrá ser más a distancia más a distancia quiere decir no es necesario que el electrofisiólogo esté tan accesible durante la realización de la resonancia en los casos de defibrilador en todos los casos va a ser necesario desactivar las terapias y la detección de taquicardia para evitar choques inapropiados y en cualquier caso después de la resonancia va a ser necesario un control del dispositivo a los tres meses o adelantados si se han observado cambios importantes durante la misma para asegurar una estimulación y un control de dispositivo eficaz en los meses siguientes bien en este consenso se propone un checklist para evitar el que se nos olvide alguna de las cosas de las que tenemos que hacer es importante conocer la situación del paciente conocer si hay ondas abandonadas o epicárdicas que por el momento están contraindicadas para la realización de resonancia según el consenso americano es importante saber si es dependiente o no saber si lleva un dispositivo recondicional o no etcétera etcétera y saber los parámetros antes de la resonancia y los parámetros después de la resonancia que hay que controlar también se propone el informar al paciente y el darle un consentimiento informado que en este caso lo debería dar el médico solicitante de la exploración pero en cualquier caso hay que informarle al paciente de que la exploración no está asenta de riesgos aunque se puede realizar de una forma segura y que el paciente asuma el riesgo de la exploración este es el consentimiento que se ha elaborado desde la Sociedad Valenciana de Cardiología a propuesta del hospital clínico y que expone todos los riesgos posibles y el paciente debe conocer y el médico solicitante también es importante una labor de formación y luego destacar que en el consenso alemán consideran que las sondas abandonadas a raíz de la experiencia acumulada no constituyen una contraindicación absoluta sino relativa en pacientes no marcapaso dependiente y para resonancia magnética no torácica si está clínicamente muy justificado el consenso americano considera que la evidencia no es suficiente y lo sigue contraindicando y solo unas palabras acerca de la cardiorresonancia que también se va a indicar y ya hemos dicho que es que es un método diagnóstico ideal en determinados pacientes con arritmias en la evidencia acumulada es mucho menor decir que es de mayor riesgo tanto por la localización del dispositivo como por la cardiopatía estructural del paciente que habitualmente tiene cuando se le indica una resonancia cardíaca decir que la realidad de robo de señal cercana al dispositivo está en relación con el peso y el volumen y también se producen artefactos a distancia que pueden dar lugar a que la cardiorresonancia no sea concluyente aquí será pues más importante establecer el riesgo-beneficio sabiendo que el beneficio que podemos obtener muchas veces es menor porque la cardiorresonancia puede llegar a ser no concluyente hay que resaltar la necesidad de cambio de protocolo y resaltar que con la evidencia acumulada que ya digo que es escasa en el peor escenario la cardiorresonancia llega a ser útil en el 50% de los casos bien y como he dicho que cada centro debe elaborar su esquema de actuación y su protocolo propio he querido resaltar el protocolo que seguimos nosotros y que el protocolo debe estar de acuerdo con las recomendaciones actuales en primer lugar hay que valorar de forma estricta el riesgo-beneficio intentar que tanto el dispositivo como los electrodos sean de más de seis semanas de implantación aunque ahora se es un poco más liberar en el tiempo de implante si es estrictamente necesario en base a los resultados del MagnaSafe comprobar que no hay electrodos ni abandonados ni epicárdicos aunque hay experiencias cortas con electrodos epicárdicos en niños la evidencia es escasa hay que interrogar siempre el dispositivo previa y posteriormente y comprobar la estabilidad de los parámetros eléctricos limitar la tasa de absorción específica a dos vatios por kilo mantener siempre comunicación con el paciente por los el personal de la resonancia monitorizando tensión saturación y electrocardiograma y hacer la programación de seguridad en función de las características del paciente y del dispositivo siempre inhibir terapias en desfibriladores y programar en modos asíncronos en marcapasos dependiente y en pacientes con resincronización cardíaca programar estimulación única de ventrículo derecho e inhibir todos los algoritmos de detección de ruido respuesta a taquicardia respuesta a arritmias etcétera y ya para concluir recordar que la realización de resonancia magnética no es ya una incontraindicación que los riesgos aunque bajos no son inexistentes y hay que elaborar y seguir siempre un protocolo de seguridad que exige colaboración entre radiólogos electrofisiólogos médico solicitante y que obviamente aumenta la carga asistencial que los sistemas MR condicionales no están exentos de riesgo y que incluyen dispositivo y electrodos del mismo fabricante sin ningún otro elemento y que la cardiorresonancia es de mayor riesgo y obliga a cambio en el protocolo de adquisición para conseguir que sea diagnóstica y yo he querido terminar con un chiste muchas gracias por vuestra atención muchas gracias doctora Sancho pasamos a continuación a la última presentación y haremos la ronda de preguntas al finalizar del doctor Ignacio Mosquera que nos va a hablar nos va a resolver las consultas más frecuentes en urgencias en pacientes portadores de marcapasos y va a hablar de un variado de síncope radicardia radicardia en fin todo suyo bueno pues buenas tardes agradecer a la organización el haber contado conmigo para estar aquí con vosotros bueno pues yo os voy a hablar de marcapasos normofuncionantes síncope radicardia y taquicardia no hay conflictos de intereses el síncope en los pacientes portadores de marcapasos es relativamente frecuente con unas tasas anuales de entre el 3 y el 5% por lo tanto vamos a verlo con relativa frecuencia bien está fallando el marcapasos ante un paciente con marcapasos no existen muchas series que hayan descrito la etiología del síncope en portadores de marcapasos estas tres series son de los años 90 e incluyen pocos pacientes en total son 110 pacientes y veis que la causa más frecuente es el síncope neuromediado seguido del síncope ortoestático las arritmias no llegan al 10% de los casos y abajo de todo es que uno de cada cuatro pacientes el síncope no llega a ser aclarado por lo tanto esto es muy parecido al síncope en la población general incluso los factores de riesgo para síncope en portadores de marcapasos esto es un subestudio del ensayo clínico de Ampeis estos factores de riesgo son bastante parecidos a los de la población general reproduciendo incluso la distribución bimodal de edad siendo más frecuente en aquellos más jóvenes o más ancianos lo cual ocurre también en la población general el marcapasos es responsable de menos del 15% de los síncopes la disfunción evidente está incluida ahí dentro del apartado de otras y estos doctores vieron que en hasta un 10% de casos existía lo que llamaban disfunción de marcapasos oculta aquí esto es un ejemplo un caso publicado un paciente que tiene un marca mayor con múltiples comorbilidades tiene un marcapasos de DD y tiene síncope se le monitoriza y tras 48 horas de esa monitorización se ve que al mover el cuello tiene una pérdida completa de captura ventricular con un síncope correspondiente cuando pone el cuello otra vez en la posición inicial el marcapasos se estimula otra vez eso se reprodujo haciéndole mover el cuello y en ese momento se veía que la impedancia del calo ventricular era muy bajita de menos de 200 ohmios por tanto hay marcapasos que parecen normofuncionantes y pueden no serlo y esto hay que tenerlo siempre en cuenta esto se supone que hoy en día es menos frecuente porque la tecnología ha mejorado existe el control remoto domiciliario que puede hacer que lo que antes eran disfunciones ocultas ahora ya sean evidentes y además los marcapasos disponen de algoritmos que se autocontrolan autocapturas autosensados etcétera bien un marcapasos normofuncionante el paciente puede tener síncope por arritmias un caso típico es el portador de marcapasos AI que desarrolla un bloqueo auriculoventricular avanzado en este caso es un paciente nuestro que hizo un bloqueo 2-1 pueden llegar a hacer bloqueos completos y síncope o presíncope según la duración bien esto ocurre en portadores de marcapasos AI con una tasa anual de algo inferior al 1% esto también son datos del estudio de Ampeis y como dato curioso solo en un 40% de estos casos el cuadro debuta con síncope un paciente con marcapasos normofuncionante puede tener síncope por algoritmos que hoy aquí he llamado traviesos son algoritmos normofuncionantes pero que pueden dar lugar a pausas ventriculares por ejemplo los algoritmos de búsqueda de mínima estimulación ventricular en el momento en que buscan el ritmo intrínseco del paciente si este ritmo no existe va a haber pausas que el paciente las puede notar esto se ha descrito como el algoritmo pues el MVP de Metronic esto es un artículo de los compañeros del Clini de Barcelona con el algoritmo 6R de Soring con el que ocurre lo mismo un paciente con un marcapasos normofuncionante puede tener síncope por alteraciones iónicas esto es un caso publicado de una hiperpotasemia se ven ahí las espigas de estimulación del marcapasos la espiga auricular directamente no capturaba la espiga ventricular da lugar a un QRS muy alterado 600 milisegundos después de haberse emitido la espiga QRS que además inhibe al propio marcapasos con lo cual da lugar a una bradicardia extrema con síntomas del paciente marcapasos normofuncionante puede tener síncope por fármacos es muy conocido casi constante el aumento de los umbrales al utilizar fármacos antirrítmicos del grupo 1 esto está descrito sobre todo con la flecainida en la mayoría de casos no tiene relevancia clínica pero están descritos aumentos de umbrales de captura de hasta el 400% esto es un caso publicado de un varón mayor que al cuarto día de haberse iniciado el tratamiento oral con flecainida pues una de cada dos espículas ventriculares no capturaba esto es otro caso también muy gráfico en el cual pues otro paciente con marcapasos de DDD por un síndrome de Braditaki empezó con flecainida y a los pocos días su umbral de captura ventricular se había ido de 0,5 hasta 3 al suspender la flecainida el umbral volvió a la normalidad bien una pregunta puede ser si por hecho de tener un marcapasos un paciente con síncope requiere un manejo diagnóstico especial no hay mucho escrito al respecto esto es una revisión del año 2015 de SATON el cual dice que en la evaluación inicial de estos pacientes debemos de hacer hincapié en cuatro preguntas una es si el diagnóstico preimplante fue correcto sobre todo pensando en que algunos casos de disfunción sinusal no fueran tal disfunción sinusal orgánica sino síncopes neuromediados ver si hay fármacos que puedan haber jugado un papel en el síncope si el modo de estimulación es el correcto para este paciente concreto o si una taquiarremia puede haber sido la causante del síncope introduce ya el control remoto domiciliario en el algoritmo diagnóstico del síncope en estos pacientes y sugiere que los pacientes marcapasos dependientes sean estudiados en régimen de ingreso hospitalario las guías europeas de síncope no recogen ningún capítulo específico para portadores de dispositivos este es el esquema diagnóstico general de estas guías que lo podríamos modificar pues quizás de la siguiente manera dentro de la evaluación inicial de estos pacientes quizás se debe de incluir la revisión del marcapasos hacer hincapié en fármacos sobre todo antiarrímicos sobre todo del grupo 1 sobre todo iniciados pocos días antes ver que los iones estén en su sitio si no se llega a un diagnóstico hay que contemplar el papel del control remoto domiciliario y si este no está disponible puede ser útil un holter de una duración pues por determinar y quizás incluir como criterio de alto riesgo en la estratificación pronóstica de estos pacientes la dependencia de marcapasos en cuanto a las taquicardias bueno pues un paciente con marcapasos por una varia de arritmia que nos viene con taquicardia ¿cómo puede ser esto? y marcapasos no lo funcionan bueno pues básicamente porque el paciente que tenga una taquicardia que ya queda donde llamar fisiológica una taquicardia sinusal o bien una activación excesiva del sensor de actividad valga la redundancia que el marcapasos puede ser un espectador inocente de la taquiarritmia o puede participar de la taquiarritmia en la fisiológica no haré hincapié marcapasos puede ser espectador inocente de una taquiarritmia los pacientes portadores de marcapasos pueden tener taquiarritmias como cualquier otro paciente no portador de marcapasos en este caso tenemos la ventaja y es que el análisis de los electrogramas intracavitarios puede ayudar al diagnóstico de la arritmia esto es un caso publicado de una taquicardia de QRS estrecho con una posible onda P al final del QRS que sugiere una taquicardia intranodal típica y que al analizar los electrogramas del dispositivo parece que se confirma el diagnóstico o se hace más probable se usan dos extrasístores auriculares que conducen con un PR más largo y da inicio a una taquicardia con un intervalo UVA muy corto marcapasos puede participar de la taquiarritmia pues entre otras cosas induciendo la taquicardia y esto puede hacerlo un marcapasos en normofuncionante una vez que la induce el marcapasos se comporta pues igual que cuando era espectador inocente y también el análisis de los electrogramas nos puede permitir llegar al diagnóstico aquí este es un caso publicado en el que el algoritmo de histéresis AV de búsqueda de ritmo propio coincide con unas extrasístoles y da lugar a un ciclo largo corto largo que los autores postulan que puede ser la causa de esa taquicardia ventricular polimorfa que se ve a continuación puede provocar una taquicardia por un modo de estimulación incorrecto esta era una paciente anciana que tenía un marcapasos VDD con buena función sinusal y en ese momento tenía un QT corregido de en torno a 450 milisegundos este dispositivo hubo que explantarlo por infección y al cabo de un tiempo se le implantó un marcapasos VVI que no se sabe porque se dejó programado a la misma frecuencia de 50 latidos por minuto en ese contexto su QT corregido era de 550 milisegundos y la paciente presentaba presíncopes que se debían a estas taquicardias ventriculares polimorfas no sostenidas por otro lado también puede ser favorecido otra vez por fármacos este es un caso nuestro una paciente con atresia tricuspida que a los 16 años por un síndrome de Braditaki se le puso un marcapasos epicárdico VVI y ese mismo día se le inició amiodarona al cabo de cuatro días tuvo episodios de pérdida de conocimiento y convulsiones y analizando todo posteriormente este es un electro de ese cuarto día tras el inicio de la amiodarona se puede si se mide el QT corregido es de más de 600 milisegundos y las convulsiones se correspondían con esta taquicardia ventricular polimorfa iniciada por una estimulación del propio marcapasos tras suspender la amiodarona el QT corregido bajó a 470 milisegundos por último puede participar con las taquicardias mediadas por marcapasos de las cuales la más conocida la más frecuente es la taquicardia de asa cerrada este es un caso nuestro con todas las cosas características QRS a la frecuencia máxima de seguimiento de programada del dispositivo se puede ver la onda P retrógrada en el segmento ST se inicia por una pérdida de captura auricular durante una prueba de un ralo auricular por tanto algoritmos de autocaptura auricular podrían dar inicio a una taquicardia de asa cerrada y cede al aplicar un imán por encima del generador bien y puedo hacer urgencias ante una taquicardia de un paciente con marcapasos bueno pues básicamente con un paciente sin marcapasos o casi quizás haya que hacer especial hincapié en alteraciones iónicas y en fármacos especialmente antirrímicos de los grupos 1 y 3 que hayan sido iniciados pocos días antes también la revisión de marcapasos parece obligada porque el marcapasos puede ser disfuncionante o porque puede ser una ayuda diagnóstica gracias a los electrogramas intracavitarios o una ayuda terapéutica en caso de taquicardias mediadas por marcapasos por ejemplo y en urgencias el uso del imán a veces nos puede cortar una taquicardia mediada por el marcapasos una pregunta que puede surgir en urgencias es como cardioverto eléctricamente a un portador de un marcapasos bien no existen o no he encontrado consensos de sociedades internacionales y la única que he encontrado es de la sociedad alemana de cardiología que de manera resumida lo que aconseja es hacer una interrogación precardioversión en los pacientes marcapasos dependientes programar una salida cuatro veces por encima del umbral de estimulación que los choques sean en bifásico y en antero posterior las palas en antero posterior que se empiece con bajas energías que se que pasen al menos dos minutos entre choques consecutivos si esto es posible y recomiendan la interrogación postcardioversión y a la semana bien y pasa algo si esto no se cumple bueno pues afortunadamente en la actualidad es muy poco habitual esta es una otra encuesta también en Alemania publicada año pasado en 32 centros que realizaron más de 16.000 cardioversiones de las cuales el 11% fueron en pacientes con dispositivos bien los protocolos fueron muy heterogéneos y prácticamente ningún grupo siguió siguió a rajatabla las recomendaciones de su propia sociedad alemana bien porque ponían las palas en apes esternón porque usaron energías iniciales muy altas porque no respetaron los dos minutos entre choques porque no hacían interrogaciones precardioversión ni modificaban la estimulación la programación en los marcapasos dependientes a pesar de todo esto solo hubo 11 complicaciones que fue un 0,6% de pacientes y todas ellas transitorias por lo tanto bueno hay que intentar hacer las cosas bien pero hoy en día la cardioversión en portadores de dispositivos parece algo seguro ya por último para acabar muy brevemente sobre las radicardias ahora ya parece claro que un marcapasos bradicárdico tiene que estar disfuncionando bueno pues ya hemos visto algunos ejemplos previos en la parte de síncope en la que esto no era así muchas son disfunciones pero hay muchas más causas de bradicardia en marcapasos normofuncionantes puede ser la histéresis de frecuencia cardíaca que esté programada puede ser que la batería del marcapasos esté agotada este es un caso nuestro paciente que llega con marcapasos que llega con bloqueo completo aunque a veces conducía y en la integración de ese marcapasos se había perdido se había saltado unas cuantas revisiones en consulta tenía una impedancia de batería de más de 30.000 ohmios o por ejemplo pacientes con un marcapasos VDD con buena función sinusal que estos generadores muchos de ellos al llegar al estado ERI se autoprograman en VVI a esa frecuencia programada y el paciente aparece en VVI a 50 latidos por minuto esto mismo puede ocurrir también en VDD con el cambio de modo activado y en nuestro hospital a menos es una consulta bastante frecuente pues desde posoperados cardíacos por pacientes con marcapasos VDD que desarrollan fibrilación auricular posoperatoria y nos avisan porque el marcapasos está en VVI a 50 bien y que hay que hacer bueno pues básicamente con un paciente sin marcapasos más otra vez la revisión del marcapasos por qué he hecho tanta existencia en la revisión del marcapasos que parece algo tan evidente bueno porque hace unos años hicimos en nuestro hospital una revisión estos datos no publicados que nos dio pues una sorpresa desagradable en el año 2013 en nuestro hospital casi 1.300 pacientes con marcapasos acudieron a urgencias de ellos el 11% acudieron por síntomas posiblemente relacionados de manera directa o indirecta con el marcapasos pues resulta que el marcapasos se citó como antecedente personal en los informes de urgencias solo en el 88% de los casos más de un 10% parecía que el marcapasos no existía o no había sido contemplado por urgencias y desde urgencias se solicitó revisión del marcapasos en un porcentaje muy bajo de pacientes como veis ahí abajo por síncope en torno a un 30% pacientes que vinieron por mareo un 20% vinieron por traumatismo cadencefálico menos de un 10% por caída casual inexplicada menos de un 20% y por una miscelánea que incluía disnea astenia convulsión y esbradicardia menos del 50% por lo tanto revisemos el marcapasos que es algo muy fácil y da mucha información y muchas gracias Aplausos